La más inesperada y emotiva sorpresa, su mamá trajo a los padres de ella desde un pequeño pueblo en México para que pudieran abrazarse después de 30 años. Le advierto que su reencuentro le va a tocar el corazón. Rogelio Morata, que le tiene las imágenes. La promesa que Luis Cortés se hizo al ingresar a la Escuela de Leyes ya se cumplió. Reunió a su mamá con sus padres, a quienes no veía en 30 años, porque no puede salir de Estados Unidos debido a su estatus migratorio, una sorpresa que se vivió con lágrimas de felicidad. Una meta que he tenido desde que empecé a estudiar las leyes, de reunir a mi mamá con papás de ella. Luis intentó cuatro veces conseguir la visa para sus abuelos y cuatro veces fue rechazada, pero en el quinto intento, finalmente se las concedieron. También igual era yo la primera vez que los estaba viendo y conociendo a por qué han estado en México todo este tiempo. Entonces, no solamente reuniste a tu mamá con sus papás, sino que conociste por primera vez a tus abuelos. El video del reencuentro se ha hecho viral en las redes sociales. La mayoría de las personas reaccionan conmovidas y es que muchas se enfrentan a la misma situación. Luis es un soñador en todos los sentidos y ha estado en la Corte Suprema de Justicia, luchando para cumplir el sueño de cientos de miles de soñadores, cuyos destinos dependen en gran parte de la continuación de la acción diferida. Conocida como DACA, Rogelio Moratagle.